¡Ay, ay, ay! ¡Cántale con el alma, Jaime! Eres linda, eres bella, eres pura Tienes todo lo de una mujer Tu belleza me tiene rendido Hay momentos que no sé qué hacer En el mundo no existe otra joya Tan hermosa como tu mujer Me has robado a mí el pensamiento La existencia y el corazón El perfume que corre tu cuerpo El perfume de una bella flor Tu hermosura me inspira mil cosas Eres bella sin duda, mi amor ¿Para qué tropecé yo contigo? ¿Para qué te hizo a ti Dios tan bella? ¿Para qué vine yo a conocerte? Si tú solo me has causado pena El querer alcanzar a tu amor Es tratar de alcanzar las estrellas ¿Para qué te hizo a ti Dios tan bella? ¿Para qué vine yo a conocerte? Si tú solo me has causado pena El querer alcanzar a tu amor Es tratar de alcanzar las estrellas ¡Chiquita! Si pudiera yo alcanzar tu amor Sería el ser más feliz de la tierra Te tendría en un palacio de reina Aunque en tu brazo muriera Me has robado a mí el pensamiento La existencia y el corazón El perfume que corre tu cuerpo El perfume de una bella flora Tu hermosura me inspira mil cosas Eres bella sin duda, mi amor ¡Andale! ¿Para qué tropecé yo contigo? ¿Para qué te hizo a ti Dios tan bella? ¿Para qué vine yo a conocerte? Si tú solo me has causado pena Si tú solo me has causado pena El querer alcanzar a tu amor Es tratar de alcanzar las estrellas Es tratar de alcanzar las estrellas Ay, chiquita ¿Quieres alcanzar a tu amor? Es como bajar una estrella del cielo Así, así, así nomás ¡Ja, ja, 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 ja! Solo, solo por ti, vida mía